Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias a Hedy, sin duda alguna, una muy buena manera y económica para arreglar la mesa así bien lindo para esta noche buena. Y bueno, está con nosotros y ya lo presentamos ya dos veces en los cortes comerciales, la famosa sanadora Ángeles Escurra, quien tiene ella comunicación constante con estos seres ascendidos, los maestros ascendidos. Ellos a través de ella nos mandan mensajes de amor y paz para todos aquí en esta tierra. Y bueno, queremos que nos platiques acerca de esa experiencia, la compartas para que también nosotros como tú nos contactemos con los maestros ascendidos. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí este día, es muy importante para mí este día porque sí los mensajes son muchos. Mira, los maestros ascendidos son seres que ya no están encarnados. Digamos que para que le quede claro más o menos a la gente, algo parecido a los ángeles. Pero fueron humanos. Algunos sí, otros no. Algunos están encarnados, estuvieron encarnados como San Germain, por ejemplo. Voy a nombrar a tres importantes. A Fátima, la Virgen, ¿sí? Y a Crión. Entonces, sí, Crión. Así se llama. ¿Eso sí existieron? ¿Eso fueron seres humanos? No, 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 Crión no. Crión no. Y San Germain sí. Y la Virgen María sí. La Fátima. Una manifestación de la Virgen es Fátima. El mensaje, básicamente, estos seres se encargan de emitir frecuencias, ¿sí? Que llegan a las personas a nivel de conciencia. ¿Cómo es esto? Sí, por favor. Está muy complicado. Cuando uno empieza como a despertar en el proceso espiritual, y ahora es un momento muy importante, ¿se fijaron que desde el 21 y un poquito antes el espíritu de Navidad llega a la Tierra? Sí. Y todos estamos queriéndonos y todos nos amamos. Y pensando en los otros. Y pensando en los otros. Bueno, básicamente, este es el mensaje. ¿Por qué llega más fuerte ahora? ¿Por qué hay tantas auroras boreales? ¿Por qué hay tantas manifestaciones solares? Esa es la parte científica de estas frecuencias que ellos emanan para que nosotros tomemos conciencia en nuestro corazón del otro que tenemos al lado. Es decir, de ti, de ti, y de ver la divinidad dentro de ti. ¿Por qué es importante esto? Porque si no nos unimos a nivel planetario, ¿y cuál es el secreto para llegar a recibir la manifestación de un maestro, ya sea que lo escuches, ya sea que lo veas, ya que lo recibas en canalización? Básicamente, ver al otro como si fueras tú, ver qué necesita el otro y servirlo. Bueno, imagínense esta noche, mesa de Navidad, muchas veces, bueno, casi todas las veces, en mesas de Navidad, suelen haber gentes que no se quieren, que no están de acuerdo. Claro, una buena química. Bueno, nosotros este día tenemos el corazón muy abierto. Sigan diciendo lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso va a hacer que nos unamos políticamente, como raza, como religiones? Y hoy es un día para tomar conciencia de eso. Ya no existen gurús en la tierra, ya no tenemos que seguir a nadie. Podemos escuchar a alguien que está trabajando en esto, pero el trabajo es tuyo contigo. O sea, René, tú sabes que cosas están mal en ti y que no. Hay una ética, una cultura, una educación. Y tú sabes dónde estuviste mal y dónde no. Tú sabes cómo corregir eso. El asunto es que no debemos de juzgar a nadie. Hoy es un día para practicar eso. Yo quisiera invitarlos a esto esta noche, porque esta noche nosotros vamos a tener literalmente el espíritu Navidad con nosotros, pero en el ser que tengamos enfrente en la mesa. Hoy va a ser un momento de reflexión antes de sentarnos en la mesa. ¿En dónde soy yo el que genera el problema? ¿Por qué yo tengo que ver con amor al resto de los seres? Porque Cristo está en sus corazones. Y si Cristo está en sus corazones, ¿cómo yo hago para estar peleando? No sería una burra. No, es exacto, es contradictorio. Oye, ¿sabes qué es bien importante? Yo creo que no nada más hoy, sino todos los días de nuestras vidas. O sea, me encantó lo que dijiste de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Desde salir de aquí de trabajadores, usted va a salir con la familia. Enseñale también a sus hijos y a usted mismo y a su pareja. Deje pasar a las personas, o sea, deja pasar a un anciano, deja pasar a una persona que va a pasar. O sea, sonreír como dices tú, hacer como acciones que a lo mejor empiecen hoy para toda la vida, no nada más que sean hoy, porque eso es bien importante también. Exactamente. Pero el día de hoy, desde el 21, está descendiendo esta energía muy fuerte. Va a seguir descendiendo hasta el 3 de febrero y vamos a estar como en un... Imaginen que están en una burbuja y que esa burbuja es una burbuja espejada. Lo que emitas para afuera se va a reflejar a ti. Ay, qué bueno. Entonces, tenemos que ser especialmente amorosos, especialmente caritativos y compasivos con los otros. La madre Teresa fue un ejemplo, Jesús fue un ejemplo y nosotros, Gandhi, nosotros tenemos que seguir a los que estuvieron encarnados y el mensaje de estos seres que están arriba es para que nosotros podamos contactar con ustedes y tengamos visión de... O sea, de todos los podamos ver, necesitan estar en su corazón. Ángeles, algún mensaje textual que tú hayas recibido de los maestros que nos pudieras transmitir. Que nos dediquemos a servir al prójimo. Que el secreto está en el servicio, desinteresado y que hiciéramos todo con el corazón. Muy buen mensaje para esta Navidad. Claro. Es muy difícil. Y inculcárselo también a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Pero no nada más a los seres queridos, porque querer a las demás personas que son tu familia es muy fácil. Hay que querer a los que no son nuestra familia. Exacto. Hay que querer a todos nuestros compañeros, hay que querer a la gente de la calle. O sea, de verdad, eso es lo complicado y lo difícil. Exacto. Pero esta noche se va a sentar en la mesa mucha gente, querida y no tan querida, con roces y demás. Además, párense a servir a esos. Levántense, atiéndalos, sírvanles el plato, ayuden, sirvan a quien tienen enfrente. Ahí está el servicio. En el servicio, básicamente, está el secreto de ir a su corazón y despertar esta energía crística que tenemos que tener para sí. Oye, Ángeles, hay muchas personas que están peleadas, como ya lo mencionabas, y muchas nos dan el temor o nos da como el decir, no lo quiero pedir yo perdón. ¿Cómo es una forma fácil que tú nos podrías sugerir para aquellos que necesitamos pedir perdón? Pídelo con tu corazón y sirve a esa persona. Así de sencillo. Ángeles, muchas gracias por este mensaje de los maestros ascendidos para esta noche buena, precisamente. Bonita Navidad. Muchísimas gracias a ustedes. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.